Hola, buenos días. Bueno, acá estamos en Mar del Plata, en la zona del Torreo de la Plaza de las Tunjas. Acá vamos a probar el circuito para la carrera de diciembre de febrero. Hoy tengo la instalación y el honor estará luego de nuestro equipo de Mar del Plata tan querido, el señor Gabriel Méndez. Bueno, un gusto para mí también, acá con Martín, que a mí me está entrenando para que podamos nadar como corresponde y disfrutando de la belleza de la creación de nuestro Dios en estas costas marpatenses donde el agua, la arena, el viento, el sol, las nubes nos acompañan y nos hablan de la belleza de nuestro Dios en este momento. Bueno, Mar del Plata nos espera y estamos todos preparados para recibir al país. Nos vemos, chau.